Para muchos, el norte es sinónimo de desierto y minería. Sin embargo, nuestro invitado de hoy supo encontrar en la región de Antofagasta una tierra fértil para emprender y construir identidad. Todo a través de la comida. Tiene seis locales, entre ellos el premiado restaurante Amares. Tras darse cuenta que no conocía a muchos de sus proveedores, articuló una cadena de alimentos en la zona llamada La Chimba, Cocina con Sentido. Hoy es una corporación que permite a pescadores, agricultores, empresarios y cocineros trabajar juntos para mejorar su calidad de vida. En la actualidad, sumó dos nuevas iniciativas sociales, Almacén Solidario y Comida para Todos. En este nuevo capítulo de Café Social recibimos hoy al chef, Pablo Godoy. ¡Bienvenido, Pablo! Hola, ¿cómo estás, Pablo? Bien, ¿todo bien? Muy bien, muy oriental. Bienvenido. Muchas gracias, Pablo. No, gracias a usted. Estamos junto a ti. Gracias a la gentileza de Caja Los Andes y Canal 13. En esta nueva conversación de Café Social es muy interesante todo lo que estás desarrollando. Tienes 38 años, eres chef con una larga lista de pergaminos. Luego vamos a hablar también por tu paso en la ingeniería. Pero entiendo que tú eres una persona convencida que a través de la comida podemos mejorar la calidad de la vida de muchas personas. ¿Por qué no nos explicas de qué se trata la chimba? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo siempre me considero cocinero antes que chef. Dentro de eso creo que sí, a través de la cocina podemos cambiar, podemos mejorar la calidad de vida de las personas entregándole herramientas y generando procesos sociales, ¿no es cierto? En los cuales las personas pueden surgir y pueden salir muchas veces de la pobreza que se encuentran hoy día. Y eso lo hemos vivido estos últimos años y nos damos cuenta de que sí se puede. Entregándole las herramientas, ¿no es cierto? Se puede mejorar la calidad de vida de todas las personas. Es muy potente lo que ha ocurrido porque tú has instalado este concepto en Antofagasta, que culturalmente es una ciudad asociada a otros conceptos. La minería, una ciudad más industrial. Pero tú vienes a señalar que se puede armar un polo de desarrollo alrededor de la gastronomía. ¿Cómo así? Lo que pasa es que, claro, no todos vivimos de la minería. Y en el caso de los restaurantes tienen que tener una conexión directa con sus proveedores. Y ahí es donde uno habla directo con el pescador, habla directo, ¿no es cierto?, con los agricultores. Quizás hace ocho años atrás no pasaba eso. Y creo que de ahí nace la chimba, porque nos damos cuenta nosotros de años atrás cuando colocamos a mares, que mucha gente tenía que llamar por teléfono a un proveedor. Pero no lo iba a conocer. Tenemos una costa maravillosa que puede tener el pescado fresco a cinco minutos en un restaurante. Eso no se ve en muchos lugares. O puede tener una conexión directa con el agricultor, sin intermediarios, trabajar directamente con ellos. Uno se da cuenta que como restaurante era muy difícil quizás ganarse la confianza, ¿no es cierto?, de esa persona. Pero generar mesas redondas de trabajo en conjunto y ganarse la confianza nos lleva hoy día a que más de 50 restaurantes hayan trabajado, hayan creído, ¿no es cierto?, en la corporación y hoy día tengan un contacto mucho más directo con el pescador, ¿no es cierto?, incluso con su familia y también los agricultores, que es una agricultura nueva en la ciudad. A ver, es súper interesante esto, porque claro, uno ve un restaurante y lo ve como un espacio cerrado, pero no, tú estás hablando de todo lo contrario, que tú vas a buscar al proveedor para saber de dónde viene ese pescado de roca, cómo se llama, cómo lo obtiene, y eso yo creo que tú lo puedes trasladar entonces al momento de presentar este plato, esta cocina, ¿no? Yo creo que sí, la cocina es de experiencia, uno va a vivir una experiencia y si no somos capaces nosotros de contar esa historia que puede haber atrás de un plato, no nos vamos a diferenciar nunca y nosotros en eso estamos convencidos que Antofagasta con sus productos, ¿no es cierto?, con su historia y con su receta podríamos tener incluso un turismo que pueda vivir de la gastronomía 10, 20 años más, que quizás no exista minería, pero sí existan otras cosas que tenemos y que hay que generarle valor. ¿Cómo ha reaccionado la gastronomía en Antofagasta con la pandemia? ¿A qué te ha llevado este proceso? Guau, imagínate, de un día para otro muchos de los restaurantes tienen que cerrar, muchos no están generando ingresos en el día de hoy y claro, ha sido un tema súper complicado donde uno tiene que tomar la decisión de quedarse sentado o de poder mirar y ayudar. Creo que hay mucha gente que quizás necesita mucho más de lo de uno y tiene que tratar de visualizar de qué forma, ¿no es cierto?, hoy nos ponemos a disposición de la gente que más lo necesita totalmente. Y en esta lógica tú has hecho dos cosas muy interesantes, ¿qué es el Almacén Solidario y qué es Cocina para Todos? Almacén Solidario, ¿no es cierto?, junto al equipo de La Chimpa, que es un grupo gigante, ¿no es cierto?, necesitábamos actuar hoy, no necesitábamos actuar mañana y veíamos que había mucho adulto mayor que no podía salir de sus casas, ¿no es cierto?, por la pandemia, pero necesitaba una ayuda. Entonces, armamos, ¿no es cierto?, una plataforma Almacén Solidario donde queríamos ayudar a 300 adultos mayores en Antofagasta durante tres meses con ayudas quincenales, pero también va una ayuda, ¿no es cierto?, de acercarse a la gente, que el voluntario lo llame por teléfono, ¿no es cierto?, sepa cómo está, te vas dando cuenta que hay gente que no tiene red de apoyo, no tiene ayuda, muchas veces familiares que no los llaman y ahí te vas dando cuenta nuestra realidad hoy día, sobre todo de la gente adulta, gente que está postrada y está viviendo en situaciones no dignas, sobre todo para su último año de vida. En el caso de Comida para Todos, esto nace, ¿no es cierto?, con la fundación en Santiago también, y nosotros nos unimos a ese trabajo, ¿no es cierto?, para que también se replicara en Antofagasta. Imagínate que hoy día nosotros estamos cocinando más de 2.500 almuerzos a la semana, hay 5 restaurantes que están trabajando en eso y estamos ayudando a más de 10 ollas comunes, donde se vive una realidad también muy, muy complicada en el día de hoy y es por eso, o sea, yo invito a la gente a actuar hoy, no mañana, las cosas no tenemos que esperar que empiecen a suceder, hay que actuar. Quiero que observemos estas imágenes para que te quede muy claro el concepto detrás de Comida para Todos, mira. Hola, buenas tardes, mi nombre es Alexander Araya, soy vicepresidente de la Junta de Vecinos del Golf, y queremos agradecer y mostrarles un poquito cómo estamos funcionando con la ollita común, gracias a las cooperaciones de Comida para Todos, que todas las semanas nos cooperan. Yo le agradezco a ustedes y siempre he estado muy agradecido a ustedes porque ustedes han hecho una linda labor, hace años los conozco y hace años han estado conmigo. Y gracias a Chiquillos por cooperarles y ayudarles en esta difícil situación que está pasando Antofagasta, ya vamos a salir adelante. ¿Qué te pasa cuando ves el fruto de tus ánimos? Bueno, estoy más convencido que la colaboración, ¿no es cierto?, es muy importante, imagínate la gastronomía social de Santiago, nosotros como la chimba y otros más también se unen con Comida para Todos, y vemos que la gente, la estamos ayudando, ¿no es cierto?, estamos llegando a ello hoy día, no es fácil ir a pedir comida, no es fácil llegar con una olla a un lugar y decir necesito comer, y creo que eso estamos dándonos cuenta que algo está mal, pero que tenemos que actuar ahora, la gente necesita comer, y creo que nosotros tenemos la obligación, siendo cocineros, de poder ayudar, de ponernos a disposición, ¿no es cierto?, de la comunidad, de la ciudad de Antofagasta, y ayudar. Antes de definirte como cocinero, tú estudiaste ingeniería, ¿qué pasó en el camino? Siempre la ingeniería la veía por el lado de mis papás, desde que ellos trabajaban con el tema de la minería, y yo me veía con ropa muy formal también, y nunca fue algo que lo sentí que, y tampoco que podía ser el mejor, yo creo que ahí mi abuelo me marcó mucho y me dijo, haz lo que queráis, estudia lo que queráis, pero sé el mejor, yo creo que hoy día da lo mismo ser el mejor, pero si uno se levanta día a día tratando de serlo, va cambiando y va generando cosas que no las hace por la pega, uno se levanta haciendo esto porque de verdad me apasiona, me gusta, no veo la hora, porque me gusta. ¿Tú diste un choque ahí con tu viejo? Porque el ingeniero... Claro, es que imagínate, mira, mi papá a la larga, el cocinero lo relacionaba con un maestro sanguchero, porque 20 años atrás, tú no veías ni un cocinero, no se veía un cocinero salir de un restaurante a una mesa, entonces mi papá lo asociaba con una sanguchería y con el maestro sanguchero al principio, pero eso fue un par de días, o sea, mi papá después me llamó y me dijo, bueno, ve, estudia y démole, pero sí fue una situación y fue entre Navidad y Año Nuevo también. Hay gente que está en la crítica y otra gente que está en la acción, y parte de esa acción de la cual tú nos hablas, de ese ahora urgente, tengo la sensación que tiene que ver con esto también, con esta imagen que vamos a ver a continuación, es una imagen de tus años más mozos, estás ahí coloreado, entiendo, ¿no? ¿Sí? ¿Eres tú? Sí, el más chico. El más chico, este es tu equipo de rugby, ¿qué hay de este ejercicio de equipo que de alguna manera se traslama en lo que estás haciendo hoy día? A ver, yo creo que, mira, eso tengo 13 años, la mayoría tiene 16, 17 años, pero para mí el rugby me cambió mucho la forma de pensar, en que trabajar colectivamente, ¿no es cierto?, por un objetivo, de otra forma no se puede, en que son amigos que son amigos para toda la vida, en que se puede generar un liderazgo, ¿no es cierto?, y que a la larga para convencer a todos de los proyectos, de los objetivos, se tienen que trabajar así, como en el rugby. Yo de eso, ¿no es cierto?, llegué a jugar por la selección, llegué a jugar un mundial, y creo que esas cosas nunca más se van a olvidar, pero aprendí a trabajar en equipo y a desarrollar equipo. Tú, como estudiaste de cocina, recorriste muchísimos territorios, y estudiste, me lo comentabas, en Perú, donde se ha creado una verdadera revolución alrededor de la cocina. Hay varios chefs, Ferran, Virgilio, que señalan que hoy día los jóvenes peruanos no solo sueñan con ser futbolistas, sino también con ser chef. ¿Qué crees tú que podríamos nosotros recoger de esa experiencia y trasladarla a nuestro territorio o a nuestras cocinas? Creo que lo importante es conocer el territorio, conocer a la gente que está ahí, ¿no es cierto?, y nos damos cuenta que tenemos cocineros, cocinerías de más de 50 años, ¿no es cierto?, donde hay una cocinera, hay una historia atrás, hay recetas que no se pueden perder, ¿no es cierto?, que las tenemos que generar y ponerlas en valor hoy día. Tenemos productos también que son de la costa, tenemos agricultura, que si las colocamos en valor, ¿no es cierto?, obviamente podemos mejorar nuestra gastronomía, nos podemos creer el cuento, y generar algo quizás como lo que ocurrió en Perú, a nivel regional o incluso nacional. Ustedes lo están haciendo. Entiendo que tienen muchos cursos, talleres, a los cuales llega mucha gente joven, ¿no? Lo importante es la articulación, es sentarse en la mesa con un cocinero, con un pescador, con un agricultor, ¿no es cierto?, con un dueño de restaurante y ponernos ahí, conocernos, ayudarnos. Yo a la larga no quiero comprarte el pescado más barato, yo te lo quiero comprar a ti y tenerlo más fresco en el restaurante, sin intermediario, yo te quiero ayudar a ti, ¿no es cierto?, y quiero tener tu pescado y ojalá decirle al cliente que este pescado fue sacado acá por tal persona. Increíble. Y eso es con comunicación, es articulando y colaborando. ¿Funcionó de inmediato? ¿Hubo desconfianzas en una primera instancia? ¿O culturas que no se entendían? ¿Los campesinos con los pescadores? ¿Funcionó rápido o no? Hay que ganarse la confianza como en todas las cosas, hay que entender que los restaurantes tienen que colaborar y no competir. La competencia es bien, pero si nos colaboramos también, nos va a ayudar a todos. Que los proveedores hay que compartirlos también, que la diferencia en que tienes que tener tú con el otro restaurante no pasa por ese producto, pasa por la experiencia que uno tiene que vivir en torno al restaurante. Y eso creo que cada vez lo vamos entendiendo. Nosotros soñamos con que desde el taxista recomiende lugares, recetas, productos de la ciudad, al turista el día de mañana, y creo que lo vamos a lograr. Estamos en ese trabajo día a día. O sea, sin duda lo están logrando. Es por eso que todo lo que hacen ya es noticia a nivel país y entre tus cercanos, entre tus colaboradores, está tu amigo Nicolás Salinas. ¿Quién quiere decirte algunas palabras, Pablo? Hola, Pablo. Hola, Sergio. Espero que estén bien. Nada, puedo decirte, amigo, que estoy muy orgulloso de que este camino que hemos emprendido juntos, logrando este sueño de que es la corporación, nos pueda ir enseñando día a día y podamos ir nutriendo mucho más de lo que hemos realizado en conjunto con los vecinos, con los pescadores, agricultores y distintos personajes de la ciudad que también le dan vida, pero sobre todo que le dan valor. Yo creo que eso es el reflejo de lo que hemos hecho con la chimba y yo creo que es súper importante que le cuentes a Sergio cuáles son los planes que vienen ahora para la chimba y cuál es nuestro anhelado sueño que queremos concretar, sobre todo por las personas con capacidades distintas. Un abrazo, amigo. Te quiero mucho. Cuídense y nos vemos en Antofa. Nos dejaron una pregunta planteada, entonces. Sí, la dejó. Mira, ahí se ve cómo buses escolares también se suman al proyecto. Hoy día hay gente que también no puede trabajar, voluntarios como garzones también que hoy día no están recibiendo el ingreso que tenían y sí están a disposición, ¿no es cierto?, de poder ayudar también. Me parece que todo esto sí o sí se necesita de buenos equipos. Acá yo tengo mis equipos que son mis socios, mi hermano y mi cuñada, como también tengo mi gran equipo que es la chimba que parte por mi amigo Nico, que nos conocemos hace muchos años y hoy día y muchos otros cocineros que hoy día también son parte de nuestra familia. Hay proyectos... Sí, obvio, o sea, yo creo que hay que replantearse lo que estamos viviendo, ¿no es cierto?, y hay que generar cambios. Yo siempre digo, nosotros generamos procesos sociales y no actividades. Nosotros, cuando son procesos sociales, ¿no es cierto?, uno genera un impacto medioambiental, social, económico, y eso es lo que nosotros buscamos, es generar un impacto en las personas, ¿no es cierto?, y poder cambiar y mejorar la calidad de vida de ellos. Estamos conversando con un hombre que tiene muy claro varios conceptos urgentes, necesarios, vitales, cambio social, acción ya, no mañana, no tanta crítica, vamos a poner las manos en la masa. Y estoy con dos grandes invitados que ambos traen dos regalos especiales. Uno es El sabor de Antofagasta, este libro, Pablo, que resume parte de la experiencia que ustedes están viviendo, ya nos vas a poder hablar de aquello, y también tengo aquí un cuaderno reciclado que nos trae la agrupación Aymapu, quien llega hasta acá a través de la presencia de Víctor Velastino. Bienvenido, Víctor, ¿cómo estás? Bien, muy contento. Muy contento, y yo también estoy muy contento de poder presentar tu trabajo que es tan importante, un trabajo que tiene que ver con el reciclaje, con la sustentabilidad. Dos objetos distintos, pero ambos muy importantes. Pablo, ¿cuál es la relevancia de este libro? Cuenta el proceso hoy día de la chimba a través de 50 historias de personas que viven en la ciudad desde extranjeros, ¿no es cierto?, a pescadores, agricultores, cocineros de más de 50 años, y eso a la larga de esa historia significa lo que es hoy antofagasta. Muchas gracias por este libro, por toda la vida que está aquí contenida. Y también muchas gracias, Víctor, por este trabajo. ¿Por qué no nos explicas qué es lo que hace Aymapu? Bueno, Aymapu lo que nosotros hacemos es dignificar el trabajo de los recicladores base. Las personas que andan con sus carritos recolectando latas, cartones, en diferentes tipos de materiales. ¿Cuánta gente crees tú que hace esto hoy día en Santiago, por ejemplo? Mira, no hay una cifra porque hay mucha informalidad, pero sí hay una cifra de línea que dice que el 85% de ellos pertenece al quintil más bajo de ingreso. Mira. Y ellos hacen cargo del 60% de todo el reciclaje y lo más difícil que es separar los residuos. Entonces hacen una gran labor, pero están en el quintil más bajo de ingreso. Y tú, con tu empresa Aymapu, ¿qué es lo que han hecho? ¿Acercarse a ellos? ¿Cuál es la búsqueda a la hora de establecer contacto y comunicación? Sí, efectivamente. Aymapu nace en el peor momento de mi vida. Yo venía de quebrar y estaba viviendo acá, muy cerquita, en el Parque de los Reyes. Y para cambiar el frío me iba a la posta central, acá en Santiago. Y ahí fue donde yo conocí todo este mundo del reciclaje. Recolectábamos residuos para sobrevivir. Y ahí conociste a los recolectores. Vi los abusos, hay muchos que les cambian, por ejemplo, botellas por cajas de vino. Les pagan muy poco por los residuos, los miran mal. No tienen cosas tan básicas como un baño, por ejemplo. Esa es la gran labor que hacen. Que realizan, por supuesto. A ver, ¿por qué es tan importante la labor de un reciclador? Ya que lo mencionas, ¿no? Porque, bien has dicho, hay total informalidad. No hay protección social. No hay agrupaciones que contengan o dirijan. Un poco ustedes están haciendo aquello. Claro que sí. Con AIMAPU lo que nos preocupamos en un principio fue pagarles más por kilo de papel. Nos enfocamos en el papel. Ahí empecé, después cuando empecé a levantar un poco, empecé a desarrollar maquinarias por la cual fabricar papel 100% reciclado. Y la materia prima proviene de ello. Y nosotros les pagamos en promedio cuatro veces el precio mercado por kilo de papel. Víctor, ¿qué es lo que pasa con la sustentabilidad en nuestro país? ¿Qué es lo que ves tú como un actor relevante que ya ha logrado generar una empresa que beneficia a muchas personas? ¿Por qué nos ha costado tanto poner en el real lugar que se merece el tema de la sustentabilidad, el reciclaje y el cuidado del medio ambiente? Básicamente porque la basura es una materia prima. Eso hay que comprenderlo, hay que cambiar un poco el chip. Es una materia prima donde tú en la basura encuentras botellas, lata, papel en nuestro caso. En las placas electrónicas encuentras hasta metales como el oro, por ejemplo. Pero cuesta un poquito cambiar eso y la basura la hemos vuelto un nuevo comodity. O sea, la basura se está exportando el papel. En el caso de nosotros el papel, el 90% se va al extranjero. Allá lo procesan y después compramos papel reciclado. De vuelta. De vuelta. Se parece mucho a otros materiales que extraemos. En general nuestra industria primaria. Claro que sí. Entonces eso es lo que está faltando yo, es lo que veo. Lo que falta es innovación, lo que falta es más crear industria local y sostenible. Que es lo que hemos hablado desde el principio. Es tan relevante y acá hay otro pequeño detalle que quiero que destaquemos. Que aquí hay una hoja que tiene semillas. A ver, yo levanto esta hojita y puedo plantarla en mi patio o en un parque. A propósito de la pandemia, de la crisis, nos vimos que era muy difícil recolectar papel. Porque casi siempre se recolectan las noches. Y como han cerrado muchas empresas, no se está generando mucho papel. Entonces buscamos la forma de cómo darle mayor valor agregado a los residuos. Para que los recicladores mantuvieran su ingreso, no disminuyeran. Por supuesto, no cayera, claro. Así que ahí desarrollamos esta línea que es gogún. Que gogún es una palabra en Apudungú. Que significa respeto, un respeto irrestricto por el medio ambiente. Y por ejemplo con un pintor de acá de la Plaza de Armas. Sacamos estas tapas, esas torres del Paine. Preciosas, claro. Y en el interior tienen semillas de calafate, que es este berry exquisito que se da en la zona de la Patagonia. Y entonces, claro, tú lo sacas, lo siembras y puedes tener calafate en tu casa. Me sorprende muchísimo verlos a ustedes, empresarios, y comparar la idea del empresario que sostiene muchísima gente. Que son gente que solo piensa en sí misma, que está solo buscando su beneficio. Ustedes son empresarios que han puesto el énfasis en hacer un ejercicio expansivo que beneficie a la comunidad. ¿Qué le dirías tú a los que como ustedes hoy día quieren también hacer un aporte? Me parece que lo más importante es el impacto que puede tener tu emprendimiento. Hoy día ya no solo es un impacto económico, también tiene que ser un impacto social y medioambiental. Creo que es fundamental trabajar en eso. No todo es lucas. No todo es lucas. También es importante tu gente, también es importante generar valor con el que está al lado, con el que uno puede involucrar. Y a la larga se da cuenta que va mejorando su emprendimiento, pero también va ayudando al que está al lado. Y me parece que eso es fundamental. Después de todo lo que nos está pasando, si no cambiamos el switch, no hemos aprendido nada. Así que ahora es el momento de generar ese cambio. Víctor, para ti, este instante histórico al que estamos viviendo, no solo en Chile, en la humanidad completa, ¿es una posibilidad? Sí, yo creo que es una posibilidad tremenda. En nuestro caso, por ejemplo, lo que hicimos, siempre lo he dicho, fue humanizar el Excel. Poner como eje principal, en este caso a los recolectores, a los recicladores de base, aprovechar toda esta cultura rica, toda esta diversidad. Por ejemplo, esta línea que desarrollamos y que Cajalo Andes la apoyó, nació en una mesa larga donde habían recicladores de base, diseñadores, ingenieros. Y ahí aprovechamos toda esa diversidad y hagamos esto, sumémosle esto. Creo que eso es fundamental, poner al ser humano como eje principal de un emprendimiento, de una empresa. Y todo lo demás viene de manera mágica, por decirlo. Queremos agradecerles con este aplauso a nuestras dos grandes figuras invitadas. Y cuando digo este aplauso, espero que todo el mundo aplauda. Gracias. Queremos agradecerles con este aplauso a Víctor Belestino y a Pablo Godoy. Para ambos, Cajalo Andes y Canal 13. Les tiene un regalo, no voy a abrir porque se me puede romper, pero a ver, no lo voy a hacer así para que se alcance a ver. Es una selección de café muy especial para todos ustedes. No se las entrego porque debo mantener cierta distancia todavía. Pablo, muchísimas gracias. Feliz retorno a Antofagasta. Víctor, muchísimas gracias por lo que estás haciendo y por darle valor a gente que requiere ser observada. Ambos, una vez más, gracias por estar. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en esta nueva jornada de Café Social. Cajalo Andes y Canal 13 se une para presentar a personas que quieren cambiar el mundo a través de sus acciones. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao. Aplausos